R.N.B. La Voz de Venezuela presenta Aló presidente El programa del presidente Hugo Chávez Frías En vivo, el que usted estaba esperando Aló presidente En los estudios de Radio Nacional de Venezuela Atendiendo sus llamadas Respondiendo sus preguntas Aló presidente Moderado por el periodista Freddy Balsán Director de la Oficina Central de Información Con señal libre Para todas las emisoras del país Que desean unirse a este programa sin precedentes En la historia de la radiodifusión venezolana Buenos días, queridos oyentes de Radio Nacional de Venezuela Comenzamos hoy domingo 6 de julio Día de la radiodifusión El segundo programa especial Con el ciudadano presidente constitucional de la república Hugo Chávez Frías A partir de este momento Y por espacio de una hora El jefe de estado conduce su propio programa de opinión Y participación popular El único interés es escuchar el clamor del pueblo Establecer el gran diálogo que ustedes han pedido Aunque ya lo hemos referido en el transcurso de todas nuestras promociones Venezuela puede comunicarse con el presidente Hugo Chávez A través de los teléfonos 731-3413 y 731-3716 Si desean enviar su pregunta por fax Pueden hacerlo a través del 730-6934 Y por internet rnb2000 arroba hotmail.com Recuerden que nuestra señal está abierta para todas las emisoras del país Que deseen unirse a esta transmisión histórica Y ahora con ustedes El presidente de la república Hugo Rafael Chávez Frías Buenos días presidente Tomando café Me acaban de regalar un café En Radio Nacional de Venezuela Salud Y brindo por Venezuela Salud Hoy 6 de junio Día de la radiodifusión venezolana Así es presidente Tú eres radiodifusor Soy radiodifusor Juan Barreto ¿Cómo es que lo llaman ustedes? El dúo dinámico El dúo dinámico El dúo dinámico Los gordos del presidente Los gordos del presidente No quiero más gordos Tengo muchos ya Bueno, buenos días a todos Saludos al pueblo venezolano Saludos a todos Los radiodifusores de Venezuela Y el reconocimiento Primero A la labor que siempre han cumplido La labor que a veces nos lleva al sacrificio En situaciones difíciles Y que Influye tanto esa labor En lo que Acontece a diario en Venezuela En la generación de la opinión pública Así que Vaya nuestro saludo A todos los radiodifusores Y especialmente un llamado Como lo hacíamos Y el llamado Lo hago ahora A nombre de Venezuela A nombre de la De la esperanza nacional De ese sentimiento nacional Hago un llamado A los radiodifusores A los dueños De Medios de radiodifusión A los dueños de los medios de comunicación social De la prensa escrita A los dueños de estaciones de televisión El nacional El nacional Miguel Enrique Otero El universal El señor Andrés Mata Últimas noticias Señor Capriles Y así por el estilo A todos ustedes Canal 2 Granier Marcel Granier Un llamado A todos ustedes Canal 4 Cisneros Canal 10 Televen Camero A todos Los que tienen poder de decisión Sobre lo que sale en la prensa Sobre lo que se transmite Por radio Televisión Yo les hago un llamado Especialmente sabiendo Como sabemos que Y así Aquí lo refleja hoy Una encuesta Publicada por el diario nacional De consultores 21 El gobierno Y la constituyente Tienen 80% De aceptación Pero preocupa Que hay una Importante Cantidad de venezolanos Según esta encuesta Y uno lo palpa en la calle Porque yo ando en la calle También haciendo Encuestas sobre la marcha Otro tipo de encuestas No son encuestas científicas Pero son encuestas Hechas por el instinto Y el contacto Cara a cara con la gente Por todas partes Pues hay muchas personas Muchos venezolanos Muchos de ustedes Que no tienen claro Pero completamente claro Deben tener Completamente claro Sin ninguna duda Como cuando uno Me presentaron un examen De alguna materia En la cual se estaba Jugando el grado El título de bachillero El título de licenciado De doctor Lo que fuere Tiene que estar Completamente claro Todo el mundo De que se trata La asamblea constituyente Cuáles son las bases Para la elección De la asamblea constituyente Y que es lo que Tiene que hacer Todos los días Desde aquí Hasta el 25 de julio Vamos a dedicarle ese día A Bolívar Que cumple años El 24 Y nació a la medianoche Del 24 Para amanecer El 25 No puede haber Ningún venezolano Que no sepa Con claridad Juan Barreto Con claridad Hermano Que es Lo que pasa Con la constituyente Y entonces Por eso yo hago Un llamado A los dueños De los medios De comunicación Dedíquenle una página Sin cobrarle a nadie Una página Gratuita Regálensela al pueblo Una página En el diario El Nacional Todos los días Una página En el diario El Universal Todos los días Una página En todos los diarios De la cadena Capriles Y de todos los periódicos De todo el país Una página gratis Informando No lo mismo Todos los días No Informando Todos los días Ustedes saben de eso Cuál es el proceso Y las bases comerciales Y haciendo el llamado A que no se quede nadie Sin ir a votar Igual A la televisión Que regalen un espacio Media hora diaria A la radio Programas Y programas Para informarle a la gente Una gran escuela Venezuela Debe ser una gran escuela Donde todos aprendamos Muchas cosas Pero en este caso Me refiero A la asamblea Constituyente originaria A la asamblea Constituyente popular Para transformar el país Para la revolución pacífica Que vamos a elegir Por primera vez en la historia Vamos a elegir Una constituyente De esta magnitud Así que Con ese comentario Comienzo este Nuestro segundo programa Después de que el domingo pasado Como ustedes saben Estuve No estuve No pude venir acá Porque estábamos En Ciudad México Culminando con la cumbre Del grupo de Río Y esta semana Pues hemos tenido Una actividad muy intensiva Especialmente Con el proyecto Bolívar 2000 Pero bueno Aquí estamos Para oír a nuestros pueblos Para oírlos a ustedes Y pues yo voy a Dar ahora Por concluido Este comentario inicial Con este llamado a todos Con este saludo a todos Con esta fe de todos Allá a la entrada Había mucha gente Una muchacha muy joven Llorando Que no le tienen respuesta A su problema educativo Una niña pidiendo Por su padre Que está desempleado Una anciana pidiendo La pensión Yo ando Llorando Y ardiendo Por dentro Con el dolor Del pueblo venezolano Ayer en Puerto Cabello Igual No hay Poderes locales Que atiendan A las necesidades De los pueblos No hay vivienda Se caen Se caen las viviendas De los pobres Los ríos invaden Los sembradíos De los pobres campesinos Las escuelas se caen El proyecto Bolívar 2000 Con las fuerzas armadas Y las comunidades Y el gobierno nacional Y algunos gobiernos locales Que colaboran No todos lamentablemente Pero por encima De todo eso Nosotros saldremos adelante Así que Por encima del dolor Como le dije A esta niña Que estaba llorando Ahí una joven De unos 18 años Quizás Como mi hija María Gabriela Le dije Si esas lágrimas Llora Porque tú eres víctima Y esas lágrimas Deben ser un compromiso Para nosotros Tus padres Para darte patria Y ese es mi llamado A todos los padres Hombres y mujeres De Venezuela A esos niños No podemos permitir Que sigan sufriendo Delante de nosotros Saquearon a Venezuela Pero ya basta Vamos a construir La patria Con alegría Con cantos Con fe en Dios Y en nosotros mismos Para dejársela hermosa A nuestros hijos Ese es el reto Tenemos una invitación Para usted Presidente Del maestro Jacobo Borges Desde la parroquia Sucre A visitar la exposición Niños de la calle También tenemos en línea Julio César Artigas Desde los Teques Adelante Julio César Se cayó la llamada De Julio César Adelante Nair Quiñones Desde el estado Portuguesa Aló Adelante Nair Buenos días Buenos días Aló Si le está escuchando El presidente Ah bueno Un saludo Señor presidente Buenos días Yo estoy llevando De aquí de Portuguesa Porque yo necesito Su ayuda Me estoy oyendo Si Nair Te estoy oyendo Muy buenos días Adelante Soy una persona Que no sigo hace 4 años Y por acá Yo no consigo Ayuda De ningún tipo Y carezco de muchos recursos Y yo desearía Que usted me ayudara Señor presidente ¿Tú cuántos años tienes? Aló ¿Cuántos años tienes? Tengo 36 36 años Y estoy sola Bueno con mis hermanos Y mi mamá Y carezco de muchos recursos Entonces yo desearía De que usted me ayudara Y óyeme una cosa Te voy a hacer una pregunta Muy brevemente Y tú ¿Qué trabajos has hecho en tu vida? ¿Qué trabajo he hecho? Sí ¿En qué te has desenvuelto? Yo trabajaba antes de Cosas de manualidades Manualidades Y bueno Y por aquí Fíjese Mi hermano No tiene trabajo Y la única que trabaja Es mi hermana Y mis otras hermanas Están sin trabajo tampoco Porque por aquí no Mira Nair No se consiguen nada Sí Nair Ajá Dígame Por favor Déjame algún teléfono Alguna dirección Donde yo pueda Ubicarte Podamos ubicarte Ay yo deje El número de teléfono mío De acuerdo Ahí está Ya lo tenemos anotado Sí Por ejemplo Usted no le da audiencia A uno para hablar Personalmente con usted Yo haría todo imposible Por ir a hablar con usted Mira a mí me encantaría Hablar con cada uno de ustedes Pero el tiempo no me da Sabes que el día tiene 24 horas Y son millones Así como tú Así como tú Sí pero óyeme Óyeme Nair Como yo Gracias a Dios No estoy solo Gracias a Dios Gracias a Dios No estamos solos Somos muchos Los que estamos trabajando Por el proyecto Estamos con todos Exacto Entonces fíjate Yo he tomado nota De tu problema Déjame hacer Una reflexión muy breve Al respecto Uno de los más graves Óyeme Óyeme Te pido que me oigas Yo le hice Una carta a su esposa Ajá Le puse una carta Por telegrama O sea por correo A su esposa Sí Pero yo no sé Si le habrá llegado Bueno Ahora Ok De acuerdo De acuerdo Nair Ahora fíjate Mi respuesta para ti Y para todos los que como tú Están sin trabajo Y sufriendo Ese mismo drama que tú Con esa hermosa voz De joven mujer Venezolana y llanera Has expuesto El trabajo El empleo Producto de la aplicación De modelos económicos salvajes Neoliberales De los últimos años Pues se ha venido incrementando El desempleo en Venezuela ¿Por qué? Porque quiebran los campesinos Las pequeñas empresas Las microempresas A lo mejor tú tenías Una empresa de manualidades Han despedido Miles de trabajadores En empresas que han quebrado O han tenido que reducir personal Es decir Es una consecuencia Del drama económico De que no ha habido Un modelo económico Real y productivo En Venezuela Y no hay un estado No lo ha habido Que atiende esa necesidad Nosotros tenemos En marcha El proyecto Patria Que es como ustedes saben El segundo nivel Del proyecto Bolívar 2000 Ese proyecto Patria Está siendo dirigido En todo el país Por los comandos De guarnición Los comandos Militares de las guarniciones Están organizando Los desempleados Así que Nair Allí debes tú acudir Acudir Al Al comando De la guarnición Del estado Portuguesa Portuguesa Anota por favor Y así Todos los amigos De portuguesa Que estén desempleados Bueno yo sé Que va a ir un ejército De gente allá Al comando De la guarnición Pero esa es la idea Eso si vayan con calma Los militares Tienen la orden Están trabajando Por el país De registrarlo Y de poco a poco Ir organizándonos A través del proyecto Patria Ellos me mandan Aquí las listas A Miraflores Al comando central Del proyecto Bolívar 2000 Y vamos organizando Entonces microempresas Pero claro que eso No va a ser De un día para otro Este año Se nos va a ir Todo organizando eso Y activando el empleo Ya comenzamos Ayer en Puerto Cabello A través del almirante Torcat Comandante de la guarnición De Puerto Cabello A quien felicito Públicamente A todos los oficiales Tropas De la infantería de marina Y de la marina De Puerto Cabello Ayer activamos Por ejemplo Un centro de acopio pesquero Que estaba abandonado Freddy Balsán Desde hace 15 años Se construyó Con muy pocos recursos Con mucha Una gran voluntad Y allá están los pescadores Ya con un centro de acopio La refrigeración Y vendiendo su pescado Y mucho más barato Es decir Pero eso es poco a poco Porque el país Lo tienen destrozado Allá en Acarigua El coronel Gerardo Pérez Quintero Batallón Vuelvan caras Ustedes saben Donde queda en Acarigua En el teléfono 0149 Anótenlo En Acarigua En portuguesa 0149 760847 Repito 0149 760847 Y teléfono De Cante B 055 223 933 Repito 2239 33 Y 22 34 33 Así que Nair Y tu hermano Y tu familia Los desempleados Vayan por allá Por el batallón Vuelvan caras Un gran saludo Y nosotros lo haremos Pero paciencia Constancia Trabajo Adelante Belinda Olivo desde Maracay Está Baraguá Buenos días Señor presidente Mis respetos Por usted Mire Este yo Lo estoy llamando Y estoy acudiendo A usted Mi esposo Se inscribió Aquí en Maracay En las delicias En la cuarta división Él es licenciado En administración Pero se inscribió Para ver si consigue un trabajo Yo también Este me inscribí Yo estudié En el INSE Para trabajar En el área bancaria He trabajado Tengo experiencia Y mi esposo También tiene experiencia Como administrador Yo de verdad Le agradecería Señor presidente Si usted Me puede ayudar En algo Porque de verdad Los dos estamos desempleados Yo tengo paciencia Yo espero Yo tenga confianza En usted Pero de verdad Si usted me puede dar Una mano Este Eternamente Se lo agradecería Otro puntico rapidito Que le quisiera hacer Este Yo Tengo la inquietud De que aquí En Caña de Azúcar Por la parte de Cabín En las adyacencias Hay un Un buen terreno Desocupado Desde hace Muchísimos años Yo le estoy solicitando A usted Una universidad Para acá Pararagua Donde se dé Derecho Comercio exterior Comunicación social Y todas esas cosas Si usted lo pudiera hacer Bueno ahí se generarían Empleos Para la construcción Profesores Y todo eso Y de verdad Nosotros necesitamos La universidad Para que sean Tres turnos Otra cosa El túnel de la cabrera Se está cayendo Ninguno de los dos gobernadores Se quiere hacer cargo Del asunto Si usted pudiera hacer algo En ese respecto Se lo agradecería Este Por favor no se olvide De mi trabajo Mi teléfono es 54 17 48 Yo tengo fe Y confianza En usted Y todos los venezolanos Mis apoyos Y mi respeto Para usted Y una cosa Que le quisiera decir Me encantaría Conocerlo Lo admiro Muchísima Y segundo Hay una persona Que trabaja en Televen Que se llama Dino Es cocinero Le he hecho Muchas veces La propuesta De cocinarle Que para él Sería un honor Y de verdad Si usted lo pudiera Atender Para que él Hice una comida Que bueno Bueno Si que bueno eso Vamos a tener que ir Nosotros también Belinda Tu sabes que aquí Juan Barreto Que pesa 140 kilos Y Freddy Balzán 142 Ellos se les hizo Agua a la boca Pensando en esa comida Que nos va a hacer Dino Mira rápidamente Pues tienes bastantes Planteamientos Belinda Bueno ya estoy tomando Notas acá Hemos tomado notas Para tu asunto Y el de tu esposo Que es el mismo problema Trabajo Fíjate que eso está pasando Desde artesanos Pequeños empresarios Campesinos Profesionales como tú Tu esposo Licenciado En administración Tú Profesora del INSE Desempleado Ahora vamos a reactivar eso Yo te voy a dar el teléfono Del general De brigada Pedro Barrio Zurita A quien vimos Al día de antier Estuvimos en Barquisimeto Disparando unos tanques de guerra Casi que metieron un paracaídas No me dejaron Juan No te dejaron No que el presidente No se puede arriesgar mucho Fíjate que nancé Una granada de mano A un blanco Y lo volé Y no querían No querían No que cuidado Que eso es peli Pero bueno Si yo soy un soldado Lo vi por televisión Con un casco presidente Claro Pero por supuesto Me dije protección Y además uno se lanza De cabeza de un foso Claro Y le pegué 5 disparos De MX-30 Al blanco Y dijo por allá Alguien Escóndanse los corruptos Ahí va la condición Un soldado del tanque Los corruptos Que no se pongan al frente Bueno mira Entonces el general Barrio Zurita Comandante de la Cuarta División Blindada De la cual era comandante El ministro general Lucas Rincón Aquí a mi lado derecho Actualmente el ministro De la Secretaría Es la división más grande Que tiene el país El general Barrio Zurita Tiene el teléfono 014 Anota por favor Belinda 014 4 60 6 Y 3 ceros Repito 4606 000 En la avenida Las Delicias Allá en tu sabes Y el teléfono Allá en el comando Maracay 417565 417565 410551 Yo le haré llegar Tu nombre Tu teléfono Personalmente Al general Barrio Zurita Para que le dé prioridad A tu caso Y allá en Maracay Tú sabes que reactivamos La escuela Granja En La Placera Allá hay unos cursos Ojalá Yo le diría al general Barrio Le voy a recomendar al general Barrio Porque esto no se puede ordenar Depende si hay cupo Tú sabes de eso Para que tú te incorpores Desarrollar proyectos agrícolas Desarrollar proyectos agrícolas Pesqueros Ayer en la base de Puerto Cabello Me dijo el almirante Sobrevolamos en un helicóptero Nuevecito que llegó Para la aviación naval Para la defensa de nuestras costas Me decía Todo ese terreno Está abandonado hace 50 años Señalando Hay un gran terreno Adyacente al fortín ¿Cómo se llama? El Castillo Libertador Pues ahí vamos a activar Unas empresas pesqueras La marina de guerra misma Las va a impulsar Los militares Andan encendidos De pueblo De pasión Como peces en el agua Así que eso es muy hermoso Y esa es una buena recomendación De todos modos Lo de la universidad Ya lo estudiaremos El túnel de la cabrera Vamos Ministro de la Secretaría A mi lado Repito El general Rincón Romero A oficiar Al gobernador A los gobernadores Que se pongan de acuerdo Y yo Lo que voy a decir Es un supuesto negado Pero lo voy a decir Si los gobernadores No se pusieran de acuerdo Vamos a dar la orden Entonces a través del Fides ¿No? A través del ministro del interior Que Bueno porque eso está en la ley Yo debo exigirle a los gobernadores Que cumplan con su pueblo Y con las obras Que los pueblos reclaman Para eso está Los recursos que se le asignan Pero a veces los usan En otras cosas Hacer palacios de gobierno Los alcaldes quieren tener palacios también Con lujo Y el pueblo hundido No Esos recursos son Para el pueblo Y para las obras Que el pueblo necesita Tenemos otra llamada De Maracay Pero antes vamos a saludar La presencia de Maripilia Hernández Nuestra flamante directora Del Canal 8 Que nos acompaña Y de Martín Pacheco Director de la oficina De prensa De Miraflores Quien está con nosotros Junto al general Lucas Rincón Quien también está aquí Y el Ledecán Y el Ledecán Lo que pasa es que el nombre Ledecán Se le está cayendo el cabello Ledecán Mira Al mayor Alcalá Cordón Ese muchacho del 4 de febrero Tenía en la frontera De hace 7 años Y fíjate como viene Un poquito golpeado Pero ya se está rehabilitando Pero se le ve alegría En el rojo Está feliz Como pez en el agua Bienvenidos todos Maripili Martín Y el cafecito de siempre Hay que saludar también La presencia en el aire De los amigos De Llevecae Mundial Radio Capital Circuito Radial Continente Radio Rumbera Radio Aquí es 910 Radio Imagen 88.1 FM Radio Imagen 97.1 FM De Barlovento Unión Radio Con todos sus circuitos Circuito Diamante De Ciudad Bolívar Y Radio Difusora Venezuela Decíamos que teníamos Otra llamada De Maracay Benigna Betancur De Maracay Está llamando Mucha gente Del centro Benigna Betancur Aló Adelante Buenos días Buenos días Doña Benigna Soy estudiante Del instituto Universitario Isaac Newton Bueno Yo te dije doña Entonces fue que Me estaba recordando A mi abuela Que se llamaba Benita Benigna No se llamaba Benita Ajá Pero mi saludo a ti Gracias ¿Estás estudiando donde? Señor presidente Yo le llamo por lo siguiente En Maracay Ese instituto Pertenece A Pro Profesioneración Docente En Maracay Hay 680 alumnos Y a nivel nacional Hay 23 Mira ¿Cómo se llama el instituto Benigna? Nosotros nos encontramos Con un problema Que el ministro De educación Nos dice Que nosotros No No nos puede referendar El título Ya que eso No aparece inscrito En el ministerio Usted como presidente De la república Ya se le han enviado Cartas de Varina De Maracay De todas partes Queremos que usted nos diga ¿Qué va a pasar con nosotros? Algunos ya han graduado Con dos años Y todavía no le han firmado el título Y nosotros estamos estudiando Quinto y sexto semestre Somos madres y padres de familia Algunos Con cargos en la docencia Algunos con suplencia Pero queremos Nos inscribimos Para salir adelante Para enseñar a nuestros hijos Y los muchachos De la De la Esto muchachos nuevos Y hasta ahora Queremos que usted Meta su mano A ver qué va a pasar Con nosotros Aparte de eso Queremos decirle Que en algunas instituciones Del gobierno No están aceptando Personas a trabajar Con 36 años Se le está negando El derecho al trabajo ¿Qué va a hacer usted con esto? La persona de 36 años Ahorita se está graduando O tiene hijos Madres a quien Mantener Y no nos ha llegado La posibilidad De meter personal Porque tienen 36 años Esto era todo Le agradezco Lo que pueda hacer Por nosotros Los estudiantes de Frodo Somos casi todos Maestros en ejercicio Algunos se están graduando Se quieren graduar Para cobrar un poquito más Porque son bachilleres docentes Buenos días presidente Esperamos de usted Una respuesta Y que nos ayude Buenos días Benigna El instituto Al que tú te refieres Entiendo que es El Isaac Newton De Con los docentes Profesionales Que son docentes Pero ese es el Isaac Newton El Isaac Newton Correcto En toda nacional Bueno Aquí fíjate Por cierto Que al frente De La dama A la que yo me refería Hace unos días Hace unos minutos Perdón Una muchacha muy joven También Tiene ese problema Y son Entiendo y sé Que son miles De jóvenes Y de personas En Venezuela Que tienen este problema Es un problema viejo Sabemos que es un problema viejo Que no se solucionó Yo lo primero que le digo Es que lo vamos a solucionar Lo vamos a solucionar Y aplicando Lo que haya que aplicar Y sea cual sea la solución Que ya está en marcha Pues no vamos nosotros A permitir Que ustedes Pierdan su tiempo Como si no hubieran hecho nada En todo caso Hay una alta comisión Del Ministerio de Educación Trabajando el tema De manera acelerada Para darles la respuesta Yo no puedo adelantar Cuál es la respuesta Por cuanto aún No ha terminado La comisión De presentarme Los detalles Desde el punto de vista jurídico Los detalles académicos Es decir Cuál es la variable académica Que habría que aplicar Para que ustedes Bueno Puedan obtener su título Y que se regularice La situación Del Instituto Isaac Newton Porque aquí en Venezuela Yo no voy con esto Ni estoy diciendo Ni estoy condenando Ni juzgando Al Instituto Isaac Newton No Hablo en forma general ahora En Venezuela Desde hace mucho tiempo La educación Se ha venido Anarquizando Y hay muchos institutos Que son creados Bueno Por entes privados Por familias Por personas Invierten ahí un dinero Le cobran unas Bueno Unos 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 Costos muy altos A los muchachos A los A los venezolanos Para que vayan ahí a estudiar Una matrícula muy alta En algunos casos No tienen programas Según la ley de educación Venezolana Sino que hacen a veces A su propio capricho No hay ningún tipo De registro No hay ninguna evaluación Permanente Como tiene La educación Es una cosa muy santa Muy sagrada Fundamental para un pueblo Eso Nosotros estamos recogiendo Las amarras Tenemos que reorganizar Todo un sistema educativo Integral En función de objetivos Muy claros Que deben ser definidos A nivel nacional Y luego a niveles regionales Y locales Y a niveles sectoriales Los objetivos sectoriales O locales O regionales Pero la educación Es como La brújula Por la que va avanzando Un pueblo Bolívar lo decía Las naciones Caminan Hacia su grandeza Al mismo paso Con que marcha su educación A todos ustedes Alumnos Estudiantes O egresados Del Isaac Newton Habrá una solución Y pronto Pero yo no puedo adelantarla Porque aún no hemos llegado A la solución Pero la tendremos Y ustedes No van a perder Todo el esfuerzo Que han hecho Eso sí Yo se los garantizo A todos Tenemos una Comunicación Tenemos una Comunicación De Carmen Mesa De la profesora Carmen Mesa Vicepresidenta Y Romelia Fernández Secretaria Del Frente Unido De los docentes Suplentes Del SAED Servicio Autónomo De Educación Distrital Las preguntas Son las siguientes Sabía usted Señor presidente Que el 80% De los docentes Del SAED Somos suplentes Sabía que siendo Profesionales De la educación A nivel universitario Ganamos 50 mil Bolívares En forma trimestral ¿Qué respuesta Nos puede dar al respecto? También tenemos Otra llamada De Teresa Calderón Desde el Tigre Adelante La señora Teresa Calderón Desde el Tigre Aló Aló Adelante Buenos días Buenos días Buenos días Teresa Buenos días Teresa Este Señor presidente El caso Mírez De la Corte Suprema De Justicia Inicía Prestada En el servicio En el año 1977 El 2 de julio De 1984 Fui trasladada Por la Corte En Pleno A la Fundación Caseta Forense De la Corte Suprema De Justicia Este traslado No implicó Terminación De la relación De trabajo Tan es así Que no hubo En esa oportunidad Hubo liquidación De las prestaciones En el año 1997 La Junta Directiva De la Gaceta Forense De la Corte Acordó Otorgarme El beneficio De jubilación Pero por La administración Pública Entonces Las condiciones Que rigen La jubilación No son las mismas Previstas A los funcionarios De la Corte Suprema De Justicia Por cuanto Mi jubilación No aparece Otorgada Conforme A la ley Orgánica De la Corte Suprema De Justicia Entonces Yo quería Para ver En qué Me puedo ayudar En esto Bueno Teresa Recibe un abrazo A ti A tu familia A tus vecinos A toda la gente Del Tigre Esa población Tan combativa Que es allá En el estado Anzuategui Corazón de Anzuategui Bueno yo Tomé nota Teresa Y como esto Tiene implicaciones Pues jurídicas Y de derecho Laboral Porque hay derechos Establecidos Que se han violado A lo mejor El caso tuyo Así como lo entiendo Y tú lo has explicado Tan claramente Es una violación De los derechos Laborales Del pueblo Pero eso ocurre Aquí a diario Y en todas partes Porque aquí No hay estado De derecho No hay una Fiscalía General De la República Por ejemplo Que abogue Por los derechos Del pueblo Venezolano Los derechos humanos No hay un poder judicial Con algunas excepciones Yo hablo en forma general Pero las excepciones No hacen la regla La excepción es eso La excepción Toda regla Tiene su excepción La regla aquí Es que no tenemos Justicia Para ustedes Los trabajadores Que están desamparados Yo voy a comunicar esto En primer lugar A la doctora Cecilia Cecilia Sosa La presidenta De la Corte Suprema De Justicia Pero al mismo tiempo Voy a ordenar Al ministro del trabajo Al doctor Lino Martínez Que tome nota Debe estar oyendo Y yo le pasaré Una nota De todos modos Para que ordene A un Algún Abogado De la República Que vaya por allá Un funcionario Del trabajo Que vaya por allá A averiguar Que pasa Con el caso tuyo Vaya mi saludo Y estamos en contacto De todos modos Para darte respuesta Nosotros estamos Trabajando Yo quiero también Agregar esto Todos estos casos Los estamos trabajando Anoche Llegamos a Puerto Cabello Como a 10 de la noche Y nos pusimos a revisar A revisar una carpeta Donde Ya se han hecho Aquí está Aquí me la tiene El ministro de Secretaría El general Rincón Romero Por ejemplo Aquí hay un caso Que fue denunciado Yo quiero decirles esto Para que vean Que nosotros Ninguna de sus llamadas Se pierde Ninguno de los papelitos Que me dan miles Ayer recibimos Ayer recabamos Organizamos sobre la marcha Allá en Puerto Cabello Más de 6 mil documentos Entre pequeñitos papeles Que dan los niños Una viejita Hasta cartas y proyectos Que dan profesionales Jóvenes estudiantes Y quiero decirte Que ayer me acosté feliz Cansado un poco Pero feliz Porque el mismo día Ya teníamos respuesta Al menos En una primera instancia A todas esas solicitudes Es decir Los equipos están trabajando De manera bastante acelerada Pero el programa Que hicimos Fue 23 de mayo Cuando inauguramos El programa A lo presidente Y una de las llamadas fue Voy a poner un caso La doctora Aide González Médico rural del estado Vargas Saludo para ti Aide y tu familia Y su denuncia O situación planteada Fue que ellos No reciben los pagos De manera normal No han sido consecuentes Pues con los pagos Los médicos rurales Que dependen De la gobernación Del distrito federal Nosotros conversamos Con el gobernador El contralmirante Hernán Gruero Dremán Con Alfredo Laya El gobernador Del estado Vargas A fin de buscarle Una solución Tenían 3 meses Sin cobrar Una solución A este problema Se nombró una comisión A trabajar A instancia Del capitán de Fragatas Gilberto Pérez Arteaga Quien es el director Del distrito sanitario Número 6 Y lo que resultó Al final de esto Es que ya se ordenó El pago De No solamente De ti Para ti Aide Sino para los 17 Médicos rurales Porque cuando vamos A buscar el problema No es el tuyo Nada más Nunca es un problema De una sola persona Siempre hay una voz Pero son muchos O son varios 17 médicos rurales Que no habían cobrado En 3 meses Ya se ordenó El pago Y se hizo La transferencia Para que ustedes Reciban A partir del 15 De junio Es decir Ustedes deben estar Aide Recibiendo su Aquí tengo la copia De la carta Que se envió Aquí están los nombres Voy a nombrar Algunos pesantes Jorge González González Pacheco Aide Aquí está tu nombre Pero el nombre De Aide Está en el Número 5 De los 17 Y ya se ordenó El A ver Ortiz Valentina Por ejemplo También Un médico rural Saludos a todos Pero ya se hizo La transferencia De recursos Y deben cobrar Ustedes el 15 De junio Si esto no fuera así Por favor Me lo vuelven A comunicar Para estar detrás Del problema Tenemos más llamadas Tenemos una cola De llamadas En línea Carlos Arias De Valencia Presidente Buenos días Señor Presidente Buenos días Carlos Mire Presidente Yo estoy llamando Por un problema Yo estaba tratando De una empresa De seguro Y tuve un accidente Y me votaron Tuve cuatro meses Reposo Y cuando llegué Me votaron Entonces yo quiero Un problemita Que tengo en el seguro social Porque tengo un pago Allá del reposo Que lo necesito Para arreglar la moto Y no me ha salido Desde diciembre Entonces Yo necesito ese pago Para arreglar la moto Para conseguir trabajo Entonces yo quiero saber Que me puede responder Usted respecto a ese problema Bien Bueno Ojalá que puedas Arreglar tu moto pronto De todos modos Pues vamos a Igual a investigar Rápidamente Hoy mismo Vamos a investigar A través del seguro social Que pasa con el pago tuyo Como tú dices Te votaron Es decir Dejaste de trabajar Vamos a revisar Necesito que me mandes Los datos Por un fax Ya te vamos a dar El número de fax Puede ser aquí mismo A Radio Nacional de Venezuela Un fax Con un resumen Del problema La fecha El expediente Cuanto es que te deben Todos esos detalles Para nosotros Seguirle la pista A la información Y ver donde está Ese dinero Que a ti te corresponde En derecho De todos modos Mientras tanto Pues Estamos también Dispuestos a ayudarte En cualquier otra cosa Allí Tú estás en Valencia Me dijiste La brigada blindada Yo allá en la brigada blindada Tú sabes que Arreglan hasta tanques Hasta tanques de guerra Esos tanques los arreglan ahí Entonces una moto Yo creo que Juan tú tienes una moto ¿Te acuerdas cuando tú Andabas con una moto? Sí, sí Todavía hay un volvagen Hay un volvagen muy bueno Mira La moto tuya La pueden arreglar En Valencia Allá estaba un compañero mío De promoción Y guanareño Y amigo Desde hace 30 años El general de brigada Pedro González Guzmán Ayer estuvimos juntos En Puerto Cabello Seguro que él te arregla esa moto Estoy seguro Allí hay soldados Y técnicos que arreglan No te digo Tanques de guerra Pues no van a arreglar una moto Entonces Aquí está el teléfono De Pedro González Guzmán 014-408-8935 Repito 014-408-8935 016-665-4644 En el Fuerte Paramacay Y el teléfono 041-67-4768 Y 4250 Y 67-4840 Ve por allá Es punto problema El general González Guzmán Hasta donde pueda Yo estoy seguro Que te va a ayudar Igual para toda la gente De Valencia Todos los amigos De Valencia Y de todos esos municipios Aledaños Porque ustedes saben Que en Carabobo Hay dos guarniciones La de Valencia Cuyo sede está Cuyo comando Es el Fuerte Paramacay Allá en Valencia Está la brigada blindada Cerca de la universidad De Carabobo Y Puerto Cabello Que es la otra guarnición Del estado Carabobo Entonces los amigos De la guarnición de Valencia Y todos los pueblos Y municipios Aledaños De esa parte De Carabobo Pues pueden ir A la brigada blindada Buscan al general De brigada Pedro González Guzmán Plantéenle su problema Él los atenderá Con su cuadro De oficiales Suboficiales Si él no pudiera Y esa es la orden Que tienen todos Los comandantes De guarnición Dentro del proyecto Bolívar 2000 Esto es el proyecto Bolívar 2000 Si él no pudiera Arreglar Tal o cual problema Él tiene la orden De enviarlo a Miraflores Y nosotros aquí Buscamos Cómo solucionar Los problemas Solo les pido paciencia Y que ustedes contribuyan Llévate tu Tu llave De moto Y tú mismo Te pones allá A ayudar No es que te arreglen La moto así facilito Y te la lleves Te arranques ahí A toda velocidad Como tienes que arrancar Pero 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 llévate tú Y colaboren ustedes mismos Todos juntos Solucionaremos El problema de la moto Y el problema del país Que es mucho más grave Que el de la moto Por supuesto Adelante la señora Dalila Costa Desde Valencia Estado Carabobo Aló Adelante señora Dalila Buenos días Buenos días Señor presidente Buenos días Buenos días Oh mi amor Dalila ¿Te acuerdas Dalila? Claro que sabes ¿Te acuerdas de esa canción? Tú la cantaste Dalila ¿Me estás oyendo Dalila? Sí claro Es que yo daba serenata chica Mire yo voy a pedir tres cosas Dime Tres cosas Solamente tres cosas La primera Antes de salir de su casa Rece el Salmo 91 Todos los días Segundo No deje entrar en la constituyente Ni a Carlos Andrés Ni a Franceschi Ni a Salas Rómez Tercero Lo esperamos el 24 de junio Con los brazos abiertos Gracias Dalila Un beso pues para ti Para tu familia ¿Cuántas veces te cantaron esa canción? Bastante Bastante Bueno Yo te la canté una vez más Bueno gracias Lo esperamos Bueno Dalila Un beso para ti Para toda tu familia ¿Cuántos hijos tienen? ¿Aló? Ya se cayó Si tuvieras hijos Y un saludo a ellos Y a tu esposo Si estuvieras casada Y a toda la familia Adelante Mira Dalila El Salmo 91 Yo le voy a pedir a Maripili Hernández Que me busque por ahí Que nos ayude Vamos a buscar el Salmo Yo quiero leerlo de una vez El Salmo 91 Para ver que es lo que dice Yo no me lo sé de memoria Hay que ver Hay que protegerse con todas estas cosas Yo siempre me encomiendo a Dios Allá en la casona hay una capillita Y yo siempre salgo Y apurado siempre O a la hora que llegue Pues hay que encomendarse siempre Así me decía mi abuelita Cuando ponga el pie fuera de la casa Mi hijo mire para arriba Y encomiéndese Dios Y yo pues ahora Con mucha más razón que antes Y en cuanto a la constituyente Creo que es una buena observación la tuya Pero fíjate que No se trata de que yo No les permita a estos señores Que tú nombraste Que no vayan a la constituyente No Ellos tienen todo el derecho Para que no vayan así Después que no le dimos chance Como cuando llegaba el gordo Capón El gordo Capón allá en Sabaneta de Varina Él tenía un bate El único bate que había en el pueblo Lo tenía Capón Pero Capón no bateaba nada Era ponche y ponche Pero como adueño el bate Claro Nosotros teníamos unos bates Hechos de la rama de guayabos Uno los labraba ahí Con el machete bien afilado Y bateaba pues más o menos Pero eran medio choretos a veces Capón tenía un bate fino Que trajo de Varina Entonces Capón llegaba Y tenían que ponerlo cuarto bate Obligado Yo lo ponía cuarto bate Pero cuando llevaba tres ponches Le decía Capón Dame acá el bate Y te vas Porque ya te dimos chance Era un bate partido Entonces estos bate partido Que vayan Que vayan Ahora el pichero es el pueblo Ustedes los van a ponchar Denle chance A esos Capones Que vayan a batear Que lleven su bate partido Y ustedes el día 25 de julio En honor a Bolívar Yo les voy a pedir a ustedes Venezolanos que me están oyendo Ustedes saben que Bolívar Nació el 24 de julio Pero él mismo en sus cartas En algunas de sus cartas Dice que no se sabe la hora Y que era casi la medianoche Que pudiera ser hasta el 25 Pero en todo caso En la historia esta No lo vamos a conllear Tampoco a estas alturas 24 de julio Natalicio de Bolívar Pero vamos a celebrar Este año los dos días Por si las moscas Bolívar nació a la medianoche Casi a la medianoche Del 24 de julio Bueno vamos No vamos a bajar las banderas De nuestras casas En la noche o en la tarde Hay que izarlas Todos los días en la mañana Los días de fiesta patria Hicemos la bandera A las 6 de la mañana Y no la bajen A las 6 de la tarde Dejemos la izada Toda la noche del 24 Y todo el 25 Porque el día 25 Va a pasar a la historia Yo quiero que vayamos Todos a votar Que no se quede nadie Sin ir a votar El 25 de julio Día Para la historia nacional Es una fecha patria Vamos a hacer Una revolución pacífica Que ningún hombre Ninguna mujer venezolana Porque será culpable También por omisión Si no va al proceso A votar todos Y vamos a investigar Vamos a informarnos todos Cada uno Y conviértase en un multiplicador Vayamos por todas partes Llamando a todos Y sabiendo muy bien Por quien van a votar A los bate partidos Ponche con ellos A los candidatos de la patria A los candidatos De la revolución pacífica A los candidatos De la democracia verdadera Del futuro Pues vamos a votar por ellos Por ellos si Que se envasen Que metan honrón Ustedes son los que tienen Venezolanos en sus manos La decisión Eso es hermoso No me pidan a mi Que no les permita No Que vayan Vamos a poncharlo Y los nuestros Que baten honrón Los candidatos patriotas Ustedes saben que allá En Carabobo Ayer estuvieron Por cierto que ayer Pasó una cosa dolorosa Dentro de tantas cosas Que pasan Estábamos en Puerto Cabello Inaugurando Este centro de acopio pesquero Y ha muerto Un hombre joven De 41 años Le dio un infarto Andaba Ayudando con su vehículo Porque estos muchachos Son pobres Militares Que se fueron de baja Me refiero Al mayor Amelias Horta Que se fue de baja Hace una semana Iba de primero En el curso de estado mayor Iba a ascender A comandante pronto Y sabes que Ya ha pedido la baja Y ese muchacho Amaneció El 27 de Noviembre Allá en las montañas De Yares Echándole plomo A Yares Nos andaba buscando Querían sacarnos de allá Se vino de oriente Chico Cruzando la sabana Con cuatro soldados Como loco Desesperado Para sacar allá Al comandante Chávez Y a Arias Y a todos los de Yares No pudieron hacerlo Salieron algunos heridos Cuando se cansaron De disparar Y no tuvieron más munición Pues se fueron Pero él Nadie supo Fíjate tú Él fue tan hábil Que se fue de nuevo Por la sabana Vestido de civil En un camión De gandolas De ganado Y llegó En la noche A su puesto En Cumaná Y nadie se enteró Que él estuvo en Yara Hiciendo plomo Ese día Así que pasó Allí Ascendió a mayor Estaba en curso Para comandante Iba de primero Y se me presentó En Miraflores Y me dijo Dando una demostración Más de sacrificio Mi comandante Llegó a la hora Me voy Y yo sé Lo que eso significa Para un soldado Dejar el uniforme Y ayer lo conseguí A Yachi Candidato a la constituyente Francisco Amelias Horta Él decidió hacer eso Ni le di la orden Como tampoco le di la orden Que viniera de Cumaná A echar plomo Jugándose su vida Dejando sus hijos Su familia A tratar de sacarnos De yares El 27 de noviembre Es un patriota Pues esos son los candidatos Que están ahí A la orden del pueblo El pueblo decidirá Si eligen a Carlos Andrés Pérez O a Francisco Amelias Horta Para la constituyente Ustedes son responsables De lo que va a pasar en Venezuela Todos los que me están oyendo Vamos a asumir Nuestras responsabilidades Vamos a tomar la rienda Nosotros mismos De la construcción De la patria De nuestros hijos Pues lo que iba a decir Es que un joven Que estaba ayudando a Amelias En su carro Con el carro Del joven que murió Pues le dio un infarto 41 años Un joven de apellido Áñez Muy Es concuñado Concuñado de él Y allí mismo murió Pues Yo le hago un llamado Yo tengo 44 años A todos los hombres Y las mujeres también Pero los hombres somos más Proclives de esos infartos No había mucho calor Había mucho calor Una temperatura de 34 grados Vean como tengo la cara Y hay que cuidarse el colesterol Yo ayer compré 4 kilos de pescado de Jurel Allá bien barato Me lo vendieron Igual que los demás ¿Sí? 4 kilos de pescado A la mitad de precio ¿Cuánto que vale el pollo Maripino? ¿A cómo está el pollo Maripino? Bueno El pescado entonces ¿Cuánto vale el pescado? Yo compré Hay que comer pescado Carnes blancas Sardinas Esta mañana me comí Mi sardinita La sardina es muy sana para eso Pescado Pollo Carne blanca No abusen de las carnes rojas De las frituras Porque el colesterol Se mete la grasa en la sangre Y da tristeza Un hombre a los 41 años Con un infarto fulminante Y lo mata Y el cigarrillo El cigarrillo también El café en exceso Yo tomo mucho café Lo estoy bajando un poco Con la manzanilla Pero bueno Ahí está mi cafecito Que me trajo Martín Ya sabe Martín Bueno Gracias Dalila Se hizo un poco larga la respuesta Como siempre Me critican siempre Que yo hablo mucho Pero es que tengo tantas cosas Que decir Hay que hablar con el pueblo La vida no me va a alcanzar Entonces No a la constituyente Usted Dalila Tú Dalila Y los millones de Dalila Tienen en sus manos Oh mi amor Dalila Vamos a la constituyente A votar Por los candidatos de la patria Adelante Amílcar Noguera Desde Montalbán Buenos días señor presidente Buenos días ¿Lovera? Noguera Noguera Perdón Noguera Sí mire Amílcar Noguera Amílcar Buenos días Amílcar Yo quería decirle lo siguiente Yo he mandado un proyecto Relacionado con las mejoras De la cédula de identidad Los pasaportes Que se involucran Al Consejo Nacional Electoral A las esfaturas civiles A una serie de instituciones Que yo creo que con eso Se acabaría el problema que hay Y uno de ellos es por ejemplo Que mi señora Tiene un problema Con una extranjera Que tiene el mismo número De cédula de ella Y eso nos ha causado Una serie de problemas Esa es la primera recomendación Que yo introduje El 25 de febrero Ahí en el Ministerio De Relaciones Interiores También le mandé Una correspondencia Al Ministro del Trabajo Perdón Al Ministro de Transporte Y Comunicaciones Sobre una serie De irregularidades Que ocurren en el tránsito Copia de eso mismo Se lo mandé Al gobernador Del Distrito Federal Y al alcalde Porque yo no sé En este maremán Nun de cosas Yo creo que hay Algo que compete Al gobernador Algo que compete Al alcalde Y algo al transporte Y comunicaciones Por ejemplo Le puedo hacer Un pequeño resumen Diciéndole que Por ejemplo Y yo lo he llamado Los por qué Existen en Caracas Una serie de mamotretos Como yo los llamo Que son los policías Acostados Que lo que hacen Es romper el tren Delantero ¿Comprende? Y según mi modo de ver En la ley de tránsito Terrestre Eso no existe Como medio Para averiguar De que hay una alcabala O que se reduzca La velocidad O cosas así Por el estilo Para obtener una licencia Por ejemplo Para manejar Eso es una historia Grandísima Los carros de pescado Esos carros Que venden pescado En la calle Que viene regando Toda la ciudad Con ese olor Los carros De la sede urbana Los semáforos Que no los reparan O sea Hay una serie De consideraciones Que yo expongo ahí En esa carta Al ministro De transporte Y comunicaciones Y supongo yo Que el alcalde Tendrá algo que ver Con eso Y la gobernación En parte Tendrá que ver Con eso Bien Amílcar Un saludo Y a ti Y a toda la gente De Montalbán Montalbán Ha sido Una zona De mucho combate ¿No Freddy? Así es ¿Ah? Así es Tú estuviste por allá Tú viviste en Montalbán Tenías una novia Cuando no eras casado Yo me contaste Que tenías una novia Por Montalbán En el valle Yo tuve una novia Fuera chico En Prado de María Saludo a la gente De Prado de María Cuando era cadete Es cosa que recuerdo Tan bonito Yo estaba por ahí Llegaba Ahí a Prado de María Y tuve una novia Por ahí Cerca de donde vive La familia Teresita Maniglia Allá está Teresita Yo iba con El hermano Teresita Que es capitán de navío Compañero mío De promoción Nos íbamos por allá Chico Por ahí a Popa de María Había una discoteca Juan Tú nunca fuiste por ahí Sí, como no En el centro Era esos tiempos Que deben volver Donde uno salía A medianoche Con su novia Agarradito la mano A comerse un helado Al cine Arauca Mira ¿Te acuerdas del cine Arauca? Sí, al lado de Donde está el elevador Ahí estaba el cine Ahí veíamos Recuerdo que fuimos a ver Una película Con Charles Bronson Una vez, ¿no? Un sábado Yo tenía permiso Hasta medianoche Y salía a las once y media Corriendo Para no llegar retardado El carrito Por el puesto Que pasaba por ahí Y lo dejaba a uno En el puente Con el blanco Y uno salía corriendo Y llegué corriendo Allá casi que retardado Por la novia Por el cine Arauca Pero bueno Llegarán Volverán esos días Dios mediante En que nuestros jóvenes Puedan salir Y los padres No nos quedemos angustiados Yo tengo ya Bueno, dos hijas De veintiuno De veinte A noche Está linda mi niña Rosa Virginia Que Dios me la cuide Bueno, una fiesta Papá Uno queda rezando Con Dios y la vida En que se va Hasta la hija del presidente Sí, todos, cualquiera Todos están expuestos Fíjate esa niña Que está secuestrada Por allá en Tachis Estamos siguiendo la pista Así, mandando mensajeros A la guerrilla Buscando por todas partes Y nada, Dios mío Nada Yo mismo me metía En unas llamadas telefónicas Por allá, etcétera A ver si hasta ahora nada Pero Dios tiene que devolverla Sana y salva Bueno, ahora Me hicieron unos planteamientos Amílcar Tu proyecto Y tu drama Que es el drama de miles Dígame esto, Amílcar Que tu esposa Tiene el mismo número de cédula Que una señora extranjera Bueno Eso es una de las manifestaciones Del desastre de estos años En lo que es la ONIDEX La seguridad ciudadana Hoy, por cierto Sale en el diario El Nacional Es bueno que lo lean Yo les recomiendo que lo lean Un reportaje Con Ignacio Luis Arcaya El nuevo ministro De Relaciones Interiores Un hombre de una gran capacidad De trabajo Entre los juramente Apenas el lunes Hace cinco días Y él dice Voy a leer textualmente Del diario El Nacional Seguridad Cárceles Y ONIDEX Prioridades del Ministerio De Relaciones Interiores Ya el amigo Y gran combatiente Luis Miquilena Quien fue a la constituyente De candidato Y entregó el Ministerio Del Interior Eso no lo hace cualquiera Entregar el Ministerio Del Interior Que es como la vicepresidencia De la República Casi El poder que hay allí Concentrado Para irse a la calle Es la seguridad del Estado Casi ochenta años Se fue a la calle Luis Al frente Es admirable Por eso ustedes decidirán Si Luis Miquilena Va a la constituyente O va Carlos Andrés Pérez Ustedes decidan Bueno Luis Miquilena Ya había comenzado A organizar esto A trabajar esto Y el nuevo titular De Carmelitas Dice aquí el Nacional Anunció que se abrirá Una licitación internacional Para un sistema De identificación Con equipos modernos Eso lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer pronto Eso cuesta dinero Pero ya lo conseguiremos Ya financiaremos eso De alguna manera Para que ustedes Cada venezolano Tenga su cédula De identidad El pasaporte En regla Y que no tengamos Esos riesgos Esa gran inseguridad Que hay en esas materias Así que Tu proyecto Yo voy a ubicarlo Para enviárselo Al ministro del interior Y que lo tomen en cuenta Y a lo mejor te llaman Para que tú expongas Tu proyecto Igual al ministerio De transporte y comunicaciones También le haré llegar Toda la transcripción De esta grabación Para que él Tome medidas En los aspectos Que competen Como tú dices En este maremágnum De cosas El ministro Julio Montes También se fue A la constituyente El ministro de transporte Es uno de los ministerios También más poderosos Apetecido por los corruptos Por todas partes Bueno ahí se han Se han cobrado Mil millonarias Comisiones Compras Ese ministerio Es un monstruo Mi hermano El comandante Luis Reyes Reyes Lo designé ministro Comenzó a trabajar Con una gran Dedicación E igual decidió Dejar el ministerio Para irse a Lara Allá está en Barquisimeto Por las calles De los barrios Del estado Lara Y de Barquisimeto Organizando al pueblo A la constituyente Ustedes decidan Larense Si eligen A Carlos Andrés Pérez O eligen A Luis Reyes Reyes A la constituyente Ustedes tomarán la decisión El ministro Julio Montes Quien era Vice ministro Ahora asumió El ministerio Ayer estuvimos juntos También en Puerto Cabello Anda trabajando Con un gran equipo Formado por Reyes Y por Montes Por el ministro Yo le voy a hacer Llegar esto también Para que tengan En cuenta esto Y comencemos a estudiar Y a poner orden En este maremán Pero claro que Poco a poco Pero lo haremos Con la ayuda De todos ustedes Amilcar Humberto Parra Desde Caricuado Presidente Humberto Parra Esa populosa parroquia Caricuado Aló Buenos días Humberto Caricuado te oímos Buenos días Humberto Adelante hijo ¿Cómo le va? Muy bien hermano Señor presidente Mucho gusto De poder comunicarme Con usted Con su persona Yo soy Humberto Parra Yo soy graduado De la Universidad Los Andes de arquitecto Yo me gradué En el año 85 Este Trabajé Hasta diciembre Aproximadamente En el consejo De la ubicatura A pesar de haber sido Funcionario de carrera Se me pidió la renuncia ¿No? Por rebaja de personal Y todo eso ¿No? Actualmente he estado Bueno como dicen Matando tigritos ¿No? Entonces no tengo Tengo un trabajo fijo Tengo pendiente Crédito de política Habitacional Tengo hijos Que mantene Tengo deseo De trabajar Por el país Quisiera Quisiera pues Me escribí en el plan Bolívar 2000 Allá en Miraflores Pero hasta la fecha No tengo ningún Trabajo fijo No sé qué solución Pero ya tengo Muchas ganas De deseo De trabajar Yo tengo mi familia En Varinas Familia de Donay Parra De allá de Varinas Entonces quisiera Una respuesta Si no inmediata De alguna manera Pues con De su persona De acuerdo Humberto Estaba recordando A Donay Parra Jiménez Quien era gobernador De Varinas Cuando yo era Estudiante del liceo Ler Imagínate tú Los años 68 Yo era la primera base Del equipo liceo Ler Y estudiaba pues allá Era seguramente Familiar tuyo Sí A Donay Parra Jiménez Mira Humberto Dale un saludo A tu familia A toda la gente Caricuado También Gente tan luchadora Tan combativa De esa parroquia Caricuado Prepárense en Caricuado Para la constituyente No se dejen engañar Por los manipuladores Los enmascarados Los que ahora dicen Que son independientes Pero ahí están Designando a un fiscal Que fue el defensor De Carlos Andrés Pérez Ahí están Los ADECO Copellano Proyecto Venezuela Las cúpulas Dándole la espalda A sus propias bases Como siempre lo hicieron El año pasado Incluso en la campaña electoral Eso está muy fresco El país lo sabe Yo llamo a los ADECO De base A los Copellanos De base A todos los que se equivocaron El año pasado Los que creyeron En Proyecto Venezuela ¿Qué Proyecto Venezuela Va a hacer eso? Que se vengan aquí Vamos Llegó la hora De salvar al país La pelea no ha terminado Es por nuestros hijos Es por nuestros nietos La pelea La batalla Pacífica De la democracia nueva Ahora Es el mensaje Acaricuado Prepárense a la constituyente Todos Humberto Arquitecto Aquí tengo a mi lado Como ya ustedes saben Lo he dicho ya tres veces Al general Lucas Rencón Romero Lucas fue jefe mío Chico Un hombre Firme Desde cuando yo entré A primer año De la academia militar Lucas era el férre auxiliar Siempre fue el primero De su promoción Él y el general Navarro Chacón Siempre estaban ahí Uno y dos Dos y uno Uno y dos Dos y uno Gran basquetbolista No pelaba Lucas Desde ¿Cómo se llama? El tiro ese De los tres puntos ¿Pero de cuántos metros es? No, no hay metros estipulados El tiro largo ese De tres puntos Yo lo que juego es béisbol Yo no sé nada De basquetbol Pero bueno En todo caso Yo conocí a Lucas allá Cuando rompía la marcha Lucas Rencón Todavía, ¿no? La ruptura de marcha Esa noventa grados Casi cien grados No, no Casi ciento ochenta grados Y en una ocasión Me correspondió Desfilar De escolta Yo iba al lado De él detrás Él era capitán Y yo teniente En los próceres En el campo de Carabobos Dios mío Yo entré en la mañana Calenté las piernas Para llegar Más o menos Y no quedar Tan mal Delante del público Porque Implacable además Nosotros le decíamos A los tenientes Mi capitán No levante tanto Esa pierna Que nosotros No quedamos No, pero Adelante Aquella pierna Todavía, ¿no? Bueno, Lucas Es el ministro De la secretaría Ahora Hermano y amigo De toda la vida Y está trabajando Pues igual Veinticuatro horas al día Sábado y domingo Tiene a su familia En Maracay Un saludo a tu esposa A tus hijos A tu gente Allá en Maracay Mira, Lucas Vamos a llamar A Humberto Al amigo Humberto Y vamos a incorporarlo En este equipo Que ya estamos organizando Él es arquitecto Vamos a organizar Este equipo Para la refacción Allá de la Yo quiero que vayas tú Allá a la Sí Hoy a las 12 del día Te va a esperar El general Rincón Romero Que está aquí a mi lado Allá en el Palacio de Gobierno A las 12 del mediodía Yo voy para allá Pero a esa hora Yo tengo consejo de ministros No voy a poder verte seguramente Pero habla con el general Rincón El ministro de Secretaría Yo quiero que te incorpores A alguno de los equipos Mira, vamos a refaccionar El centro de Caracas Yo hace poco estuve Y eso hay que decírselo A los venezolanos Porque forma parte Por eso yo hablo tanto No me vayan a regañar Cuando salga de aquí Me regañan Aquí me regañan Lo voy a acusar Me regañan Juan Barreto Dígame la Teresita Maniglo Esa patriota Esa me regaña Porque yo hablo mucho Y respondo muy largo Entonces Pero hay que decirle esto A los venezolanos No puedo responderle Así tan chiquitico Ellos me entienden Mira, ayer estuvimos En el Castillo Libertador Hermoso en Puerto Cabello La Marina lo tiene limpiecito Bonito Aquellas banderas Homeando Y se ve la bahía Y uno se imagina Ahí a Bolívar Cuando perdió El Castillo Puerto Cabello Y se perdió ahí La Primera República Fue cuando dijo Cuando dijo Miranda Venezuela está herida En el corazón Porque el coronel Bolívar Perdió la fortaleza De Puerto Cabello Por una traición De aquel teniente Vinoni Que después Bolívar En una batalla Como 5 años después Cayó prisionero Y Bolívar Lo mandó a fusilar De inmediato Que está Vinoni Pues no quiero ni verlo Fusílenlo Y lo mandó a fusilar Inmediatamente fusilado Porque lo traicionó Lo traicionó Y por eso se perdió La Primera República Claro que había que fusilarlo Era la patria Lo que estaba en juego Bueno Ahora Resulta que ayer fuimos Y ese castillo Está limpiecito Y muy bonito Pero la Marina No tiene presupuesto Para refaccionarlo Eso cuesta dinero Lo tienen muy bonito Pero está Pues derruido Ahí murió mi abuelo Maizanta De ahí sacaron a Maizanta Muerto Hace 75 años Y ahí fue donde El país llegó El 8 de noviembre Del año 23 A punta lanza Y a caballo Cruzando la bahía A caballo Cuando bajó la marea Fíjate tú Los centauros del llano Vinieron a sacar de ahí A los españoles El último reducto español Después de Carabobo El año 23 estoy hablando 1823 Ahí está el castillo Bueno pero nada No hay No hay un proyecto ahí Me comprometí ayer A refaccionarlo Con la Marina de Guerra Y con el pueblo de Puerto Caballo Ese es un monumento Histórico nacional Ese castillo Y ahí deben ir los niños Y los jóvenes A tocar esas piedras chicos ¿Ah? Esas piedras Vivan por dentro Están llenas de historia De alma De gritos De canto De guerras Y de amores ¿Cómo se va a estar así Abandonado? Pero yo contrastaba entonces En la memoria Con Cartagena de Indias Qué hermosa está Cartagena Las murallas Nos pasearon de noche Fui con Marisabel Mi esposa Te mando un beso por aquí Y nos llevaron a pasear A los presidentes Con las primeras damas Con la familia En unas carrozas Un paseo turístico de noche Aquellas murallas iluminadas Aquellos castillos hermosos Qué hermosa está Cartagena Piedra a piedra Refaccionada con piedras Del tipo de la época Bueno Si hay que pedirle ayuda A los cartageneros Lo haremos Pero aquí también sabemos Hacer esas cosas Pero yo decía esto Porque vamos a refaccionar El centro de Caracas Uno va a la Habana Ahí en Cuba Donde están bloqueados Hace 40 años Ahí está La Habana Da gusto caminar por la Habana Por la vieja Habana Eso está refaccionado Milímetro a milímetro Con un amor Entonces El abandono del castillo De Puerto Cabello Es el abandono Del panteón nacional Es el abandono De la casa Donde nació Bolívar En cambio Uno va a Colombia A Santa Marta Y ve aquellos jardines De la quinta San Pedro Alejandrino O la quinta Donde Bolívar vivió Con Manuela Sáenz En Bogotá Y allá está Aquello está hermoso Lo que faltan Son los caballos Está todo igual Y falta que aparezcan Manuela y Simón Pero está igual todo Todo igual Lleno de amor Y unas flores Y un jardín Aquí está Pero así está Venezuela La han abandonado Ahora estamos retomándola de nuevo Todo eso lo vamos a arreglar Entonces yo quiero Humberto Que tú te incorporas a ese equipo Para refaccionar El centro histórico De Caracas El panteón nacional Todo ese paseo libertador Todos esos edificios Que están abandonados Todo esto que he comentado O en cualquier otro equipo Pero vamos entonces Humberto Y búscate gente Para todos entrarle A estas cosas Que forman parte Del alma nacional Estamos llegando Al final del programa Ya tan rápido Saludo especial Para el Caribe Palma Esperando efectivamente La conclusión del programa A lo presidente Saludo especial Saludo especial También para Raúl Delgado Esteves Director del Orfeo Universitario De la UCB Para el Premio Nacional General de Pintura Jacobo Borges Así como también Para el cirujano Alcanzado ahí en Sabana Adelante Que está en sintonía Del programa A lo presidente Adelante Miriam Álvarez Desde San Juan Buenos días presidente Buenos días ¿Qué preguntas Las que le quiero hacer? Buenos días Miriam Sí, buenos días Miriam ¿Cómo está? Felicitaciones Muy bien ¿San Juan de los Morros? No, de aquí de los Morritos Caracas San Juan De la parrocha Sí Ajá, San Juan Yo lo estoy llamando Porque nosotros tenemos Dos hectáreas en Yalacuy Y queremos sembrarla Pues no tenemos Los recursos Pues para eso Y un cupo Para mi hermana De la universidad Y que yo trabajo En la gobernación Y que deseo Tener una vivienda Bien A ver cómo Nos puede ayudar usted Ok Mira Miriam Estoy tomando nota Por eso estoy acá Y buscando datos Me dijiste de unos terrenos En Yalacuy Un cupo A la universidad Para tu hermana ¿Qué va a estudiar tu hermana? ¿Qué quiere estudiar? Economía en la central Quiere estudiar ella Economía en la UCB Ok ¿Ya es bachiller? Sí Ella ha presentado varias veces Ya no hace tu academia Bueno, dile Que me va a llegar allá A Miracol Disculpa Miriam Bájale un poquito El volumen al radio Que está haciendo feedback Con el teléfono Ah, ok Mira Miriam Ajá Para ti Y claro Esto es muy importante Chico Porque Miriam Miriam llama con tres problemas Pero el problema es Miriam Tú estás hablando Por miles de personas Y mi respuesta va para Miriam Y para miles de personas Para que busquemos soluciones Con ustedes mismos al frente Fíjate Miriam Tres problemas Saludo para ti y tu familia En Yalacuy Dos hectáreas Para sembrarla Hagan contacto Con el coronel Del ejército Raimundo Rodríguez González Raimundo Rodríguez González Está en la base aérea Aeropuerto de las Flores Allá en San Felipe Allá en San Felipe Allá funciona Una parte del regimiento aéreo Es el grupo De entrenamiento De la escuela de entrenamiento Donde los pilotos militares Se forman En helicópteros Yo una vez fui Yo quería ser hasta Piloto helicóptero Y pedí un permiso Para ir allá Pero no No había tiempo No me dieron permiso Estábamos en los paracaidistas La función Era más bien lanzarme De los helicópteros Ayer volamos Sobrevolamos el mar Con unos helicópteros nuevos Incluso hicimos un ejercicio Fíjate tú Que cosa tan bonita Uno se da cuenta Que vamos avanzando Para los náufragos Cualquier persona Que se quede varado En el mar El helicóptero solo Con una computadora Hace la aproximación Se detiene Encima del náufrago La persona en dificultades O una nave En dificultades en el mar A una tal distancia Y el mismo helicóptero Y la computadora Va guiando Buscando la salida Hicimos todo ese ejercicio Ayer ya Cuando estaba cayendo el sol Incluso se puede hacer En la noche Porque tiene visión nocturna El helicóptero Pero en todo caso Vayan allá Acudan ustedes Miriam A la base aérea Aeropuerto de las Flores Teléfono del coronel Raimundo Rodríguez González 014-22-21-778 014-22-21-778 Y el 054-41967 Y 422-292 A través del proyecto Bolívar 2000 Que está desplegado En todo el país Nosotros estamos declarándole La guerra Al hambre A la miseria Al desempleo Las fuerzas armadas Están en guerra Pero esa es su guerra ahora Es la guerra junto al pueblo Como peces en el agua Porque el pueblo es Al soldado Como el agua Al pez Andamos como peces en el agua El coronel buscará soluciones Si él no las tiene Ya él tiene instrucciones Porque esa es su formación Es una orden Y si la orden No se puede cumplir Por falta de recursos La misión Se llama esto Pues entonces El oficial Transmite al superior La imposibilidad De cumplir la misión Y por qué no puede cumplirla Y solicita Los recursos necesarios Pero yo estoy seguro Que dentro de muy poco tiempo Esas dos hectáreas De Yaracuy De la familia De Miriam Estarán floreciendo Dios mediante Así será dentro del proyecto Bolívar 2000 Entiéndanse Y eso lo vamos a hacer El caso del cupo de tu hermana En Miriam Yo te pido Era un problema grave Del cupo universitario Por eso nosotros Vamos a activar El próximo septiembre 15 de septiembre Ayer hablábamos Con el ministro de educación 15 escuelas técnicas En todo el país Escuelas técnicas Que fueron eliminadas Tú recuerdas Freddy Así es Eliminadas En el 71 Porque eran Focos de perturbación De la subversión Que estaban tomadas Por la guerrilla Mentira Es una solución Para la formación Técnico-científica De los jóvenes Ojalá Podamos conseguir Cupo a tu hermana Si no en la UCB Bueno En el sistema universitario Que al cual hemos apoyado Ustedes saben Que estamos haciendo Grandes esfuerzos Por la educación A pesar de la crisis Le vamos a devolver La zona rental A la Universidad Central De Venezuela Y el Jardín Botánico Que desde el 70 También se le habían quitado Porque ahí que tenían Campos de entrenamiento De la guerrilla Bueno Ya eso pasó a la historia Ahora eso es De los universitarios Bueno Mándame de todos modos Los papeles de tu hermana Yo tengo mis dos hijas mayores Estudiando en la UCB Están haciendo estudios internacionales Pero fíjate tú Mi hija Rosa Virginia Pues tuvo que esperar Año y medio Para poder entrar en la UCB Porque ella quería estudiar ahí Yo le ofrecí otras alternativas El IUCFAN Que se yo Que había pues más facilidades Y ella me dijo Papá yo quiero estar en la UCB Y ella está Es UCBista Y María pues se fue detrás de ella Y también está Haciendo estudios internacionales Bueno Y en el caso de la vivienda Yo aprovecho que Miriam Me hace esa solicitud de vivienda Para informar lo siguiente Yo de aquí salgo directo El proyecto Bolívar 2000 Ustedes saben que Está en todo el país Día y noche Sábado y domingo Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes No hay descanso Los soldados no descansamos Cuando el país está en esta situación Y nadie debe descansar Solo lo necesario Lo mínimo necesario Ahora Nosotros vamos ahorita al valle Al valle, ¿verdad Lucas? Vamos al valle Al desarrollo El primer desarrollo De una urbanización Llamada Cajigal Sector San Andrés En el valle Hoy a las 10 y 30 Está prevista mi llegada ya Vamos a construir Y esto lo va a hacer El general Víctor Cruz Weffer Cruz Weffer Es el comandante Del teatro operaciones Número uno Del proyecto Bolívar 2000 A través En un convenio Con el INAVI El INAVI Todas estas instituciones Las estamos fundiendo En una sola coordinación No podemos seguir Con esa anarquía Que si el INAVI Por un lado El CONAVI Por el otro El Mindur Por otro Fundabarrios Por otro Y gastando real Como es ser una anarquía Precisamente ahí se escudaban Los corruptos Para robar Robar y robar Y el pueblo Pues los dineros del pueblo Se pierden Y la solución del problema Nunca llegaba Eso lo estamos organizando Con esa visión De coordinación INAVI El proyecto Bolívar 2000 El general Víctor Cruz Weffer Ya ustedes tienen los teléfonos de él Vamos hoy A iniciar Este primer desarrollo Serán 280 apartamentos De 128 128 Perdón 128 apartamentos De 60 metros cuadrados Y 152 De 50 metros cuadrados En unos edificios No más de 6 pisos Para que no haga falta Todos esos servicios Que encarecen la vivienda Que si los ascensores De unos edificios pequeños 5 y 6 pisos 8 apartamentos por piso Eso tiene incorporado Y este diseño Se hizo en las fuerzas armadas Porque se ha hecho Para oficiales De viviendas en guarnición Y ahora vamos a multiplicarlas Por el país En convenios En este caso con INAVI Van a tener Minilocales comerciales En las plantas bajas Van a tener Cada edificio O conjunto de edificios En los estacionamientos Para que la gente No deje Los que tienen vehículos Los que han podido Sobrevivir con su volvajito Como el amigo Juan Barreto No tengan que dejarlo Por allá 4 cuadras Y dormir con el ojo pelado Y ponerle una lata Aunque sea Para que suene Si se lo van a robar Un estacionamiento Unas canchas deportivas Para los niños Áreas verdes Construcción de un ciclo Diversificado en el área Eso se va a ejecutar En 4 meses Y ahí va a estar La ingeniería militar Junto con los ingenieros Y empleados Y obreros Además generando Mano de obra En la región Porque vamos a Contratar Obreros Trabajadores Para que se incorporen Con los soldados En la construcción De estas soluciones Que no son Cajitas de fósforo De aquellas que también Estamos acostumbrados Unas casitas Que se caen Con cualquier huracán O cualquier ventolera Mano de obra militar Y 300 trabajadores De la misma comunidad O sea que este proyecto Va a generar 300 empleos Ya Eso lo comenzamos Hoy dentro de media hora Dentro de un cuarto de hora Voy a llegar un poco tarde Yo siempre llego un poco tarde Pero es que ahí me están Esperando afuera No sé cuántas personas Y yo los atiendo A casi todos El niño La señora El señor Entonces voy a llegar Un poquito tarde Pero ustedes me esperan Voy para allá A inaugurar Esta Este proyecto Dentro del proyecto Bolívar 2000 Y el El domingo 13 de junio Esto quiero informarlo Porque para el país El país sepa Lo que estamos haciendo En toda Venezuela El proyecto Bolívar 2000 Vamos al domingo 13 de junio A los valles del Tui Allá a los amigos De los valles del Tui Vamos a comenzar Un convenio Inavi Con las fuerzas armadas También dirigido Por el general Cruz Weffer Para la construcción De 1424 apartamentos Eso va a ser Ese convenio Estos 1424 apartamentos Aquí en el área Metropolitana de Caracas Y para darle solución A muchas familias Que están por ahí Desamparadas En los valles del Tui Vamos a construir 1800 viviendas Unifamiliares Eso se va a invertir Esto es otra cosa Estas inversiones De convenio Con las fuerzas armadas Se hacen a costos Muy bajos Si las comparamos Con cualquier otra inversión De contratistas De empresas De familias De amigos De no sé quién Que ahí se va Un porcentaje muy alto En corrupción En comisiones Esto se va a hacer Todo este convenio Que vamos a comenzar El próximo domingo Aquí en Caracas Y en los valles del Tui Por 20 mil millones de bolívares Este año se van a invertir 7 mil millones Para comenzar Y va a generar 9 mil Perdón 3 mil 224 empleos directos En la zona Donde vamos a hacerlo Y 9 mil 700 empleos indirectos Eso Para que no se vaya a pensar Que es que son solo Los soldados de ingeniería Que están trabajando No Los soldados Y los oficiales Y las máquinas de ingeniería Facilitan el trabajo Son como un motor Pero son ustedes En las comunidades Los desempleados La gente capacitada Que va a trabajar Y a construir Sus propias viviendas Y eso va a generar Por supuesto Un salario Y el reconocimiento De esos salarios Y algunos otros beneficios Esto forma parte De un plan En el que yo me juego La vida Es el proyecto Bolívar 2000 Porque en lo económico Ahí vamos avanzando Con grandes dificultades Pero vamos avanzando El precio del petróleo Se ha recuperado Gracias al cambio de estrategia Hemos recortado La producción Hemos hecho acuerdos Muy serios Con México Allá en Ciudad de México Firmé un nuevo convenio Con el presidente Zedillo Para respetar Los recortes de producción Con los árabes Hemos sido muy firmes Y ellos también Para recuperar El precio del barril de petróleo Ha llegado el candidato A la constituyente Uno de los más combativos Si no el más Alfredo Peña Quien dejó el ministerio Y la secretaría también Y se lanzó a la batalla Alfredo Un gusto verte Bienvenido a este programa Lo Presidente Que es tu programa Saludos a Marta A tus hijos Y a todos Me da mucho gusto Verte de nuevo Saludos Ahorita hablamos Bueno Ustedes verán Si eligen a Alfredo Peña O a Carlos Andrés Pérez A la constituyente Eso se lo dejo yo A las manos del pueblo Ahora bien Entonces El proyecto Bolívar 2000 Les decía Es la parte social Ataca la parte social El drama A través de Hospitales Atención sanitaria Por ejemplo Antier Antier Es bueno que lo sepan ustedes Allá En Barquisimeto Donde fuimos a hacer las maniobras Con los cadetes Fuimos a Yo fui a verificar La operación del Bolívar 2000 En un hospital De campaña De las fuerzas armadas Está instalado allá Al lado del hospital De Barquisimeto Y estaban operando Delante de un camión Es un hospital de campaña De esos que usan en guerra Pero aquí como no estamos en guerra Ni vamos a hacer guerra Armada Gracias a Dios Y esperamos que nuestros pueblos vecinos Como Colombia Salgan de eso Así como salió Centroamérica Y nos unamos todos en paz A construir Una patria nueva Una patria grande Nueva latinoamericana Y caribeña Bueno Un hospital de campaña Con voluntarios Médicos que no están cobrando nada Enfermeras que no están cobrando nada Médicos militares Muchachos Soldados Enfermeros Ahí estaban operando Una señora Salvándole la vida Y le salvaron la vida Y cuatro damas Esperando allá Acostadas dentro del hospital Quirúrgico de campaña Esperando Y las iban a operar Ese mismo día Ese día operaban como a doce En un solo día Que tenían años Esperando una operación De una hernia De una pierna Que se fracturó Y quedó doblada Etcétera Pues esos dolores Que carga el pueblo Niños que tienen Cosas en los ojos Un ojo desviado O que se yo Un niño que Sufrió un accidente Y tiene tres años Esperando que Ayer yo lloraba Abrazando a un niño Impedido mental Que estaba llorando Y bueno Y él desde que nació Está así pues Y no tiene una silla rueda Me dio un gran dolor Que yo lo levanté En el medio de la multitud Porque ya está grande Y gracias a Dios Le saqué una sonrisa Dios me permitió Sacarle una sonrisa Cuando le dije Que te vamos a dar Una silla rueda Que tenga un pito Que tenga una corneta Que va a ser como Un carrito chico Y entonces me miró Él no me quería mirar Cuando le dije eso Me miró Y los ojos de él Se me quedaron aquí Grabados en el alma Y le dije Va a ser una silla rápida Va a correr rápido Pero va a tener freno Y tú vas a aprender A manejar tu silla Eso va a ser un carrito Aquel niño se empezó a reír Y a mirar para arriba Dios mío Y yo le pido a Dios Y a todos ustedes Que nos unamos Porque no puede ser Dios Esto no puede ser Y aquí se han robado Tanto Y se sigue gastando Tanto En viajes En fiestas En no sé qué cosas Y ahí están los niños Chicos impedidos mentales Que no tienen Ni una sillita de ruedas Y que van a ir a la escuela ¿Con qué? Si ni siquiera para comer A veces tienen Eso es el proyecto Bolívar 2000 Atención a lo social El drama de la salud El drama de la vivienda El desempleo Que es mucho más difícil Porque es mucho más fácil Reparar una casita De una señora Que se le cayó Que conseguir el empleo A 10 personas Como está la economía reactivada En recesión Perdón Queremos que se reactive Yo llamo a los empresarios privados Ustedes también son venezolanos Y ustedes también son culpables De lo que ha pasado aquí Porque yo me declaro culpable Porque como le digo culpable A los demás Tú también eres culpable Freddy Pero yo más que tú Tú también Alfredo Pero yo más que tú Tú también Mayor Pero yo más que tú Tú también Maripilli Pero yo más que tú Tú también Juan Pero yo más que tú Tú también Lucas Pero yo más que tú Yo soy el primer culpable Pero aquí todos los que tengamos Más de 40 años Por decir más o menos Una línea general Somos culpables de algo ¿Por qué? Porque delante de nuestros ojos Delante de nuestras narices Se robaron al país Nosotros lo vimos con estos ojos Y no nos invadieron de Marte Con ametralladoras así Y nos tenían apuntados No No, no, no No nos tenían amarrados Chicos Andábamos sueltos ¿Y qué es lo que somos nosotros? Por eso fue que un día Un grupo de locos Salimos a medianoche Con unos fusiles En la oscuridad A ver qué pasaba Gracias a Dios Algo ha pasado Después que aquellos locos Como algunos nos llaman Salimos Casi siempre hay locos De esos en la historia Revisen la historia Y verán locos así Desesperados por un pueblo Que salen a dar Lo que tienen Su vida Como la dio el teniente Carregal Como la dio el teniente Cabrera Como la dio mi cabo Nieves A que lo mataron ahí En el museo histórico Bueno Y aquí estamos Con ellos y su sacrificio Renaciendo Viniendo de la tumba Pero entonces Ese drama Lo estamos enfrentando Entre otras cosas Con el proyecto Bolívar 2000 Yo me juego la vida Con el proyecto Bolívar 2000 Con los militares venezolanos Y el pueblo Militares y pueblo unidos Peces en el agua Para la vida Para el futuro Así que Hago estos comentarios Porque de aquí saldré Al valle Y vamos a hacer mercados Populares por todas partes Vamos a utilizar Hasta los aviones militares Para transportar Artículos de primera necesidad Vamos a utilizar Todos los vehículos militares Para traer Todas las hortalizas Los pollos Los cochinos De allá donde se producen Para quebrarle El espinazo A los especuladores A mi me da dolor Que este mes que pasó Por ejemplo La inflación llegó a un 2% Cuando la tenemos ahí Dominada Y no hay ningún indicativo Objetivo Para que la inflación Haya llegado al 2% Cuando la teníamos en 1.1 La especulación Porque aquí Entonces se vuelven ricos Algunos de la noche a la mañana Especulando Ustedes que venden Artículos de primera necesidad Yo les voy a quebrar El espinazo A los especuladores Van a ir presos Pero mientras tanto Mientras aquí tengamos jueces Y por eso la constituyente Cuando aquí haya una justicia De verdad Van a ir presos Los especuladores Grandes o pequeños Pero mientras tanto Lucharemos con ellos Combatiéndolos en el mercado Con las leyes del mercado Bajando los costos Utilizando las fuerzas armadas Para hacer grandes mercados Y pequeños mercados En todas partes Entonces hoy vamos a hacer Un mercado también Allá en el valle Y a darle inicio A este proyecto De viviendas Todo esto lo digo En función de una llamada Fíjate tú Miriam Como me tocaste el alma Tanto que respondí Con esta Con esta Avalancha de cosas De ideas De pasiones Y también de soluciones Lentas pero seguras Como se dice Nosotros Reconstruiremos la patria No tengo la menor duda Les pido a todos Los venezolanos En dificultades Lo que decía Bolívar Cuando estaba en dificultades Cuando los españoles Parecía que avanzaban demasiado Cuando perdió el castillo Libertador de Puerto Cabello Cuando se estaba muriendo En Pativilca casi Y le preguntaban ¿Qué va a hacer usted ahora? Y él dijo ¿Cómo que qué voy a hacer? Casi moribundo Triunfar Y se murió en Santa Marta Llamando a la unión Llamando a la patria Y estuvo por todas partes Diciendo aquello En situaciones de dificultad Y yo tomo esa palabra De Bolívar Para a nombre de su ejemplo Decirle al pueblo Que ustedes son los mismos Los descendientes De los que hicieron La independencia Nosotros somos El pueblo más glorioso De todo este continente Vamos a demostrarlo De nuevo A todo el mundo Ya el mundo Lo está comenzando Comenzando a sentir Se está comenzando A respetar Lo que está pasando En Venezuela Y el mundo Se está dando cuenta De la verdad Ante tanta mentira Bolívar decía Y con esto terminamos El programa de hoy Y me despido Hasta el próximo domingo Bolívar decía Paciencia Y más paciencia Constancia Y más constancia Trabajo Y más trabajo Para tener patria Amigos Muy buenos días Y al valle nos vamos Al proyecto Bolívar 2000 A construir la patria La constituyente Ustedes deciden Por la patria Por la revolución pacífica y democrática Muchas gracias a todos Muchas gracias presidente RNB La voz de Venezuela Presentó Aló presidente El programa del presidente Hugo Chávez Frías En vivo El que usted estaba esperando Aló presidente En los estudios de Radio Nacional de Venezuela Atendiendo sus llamadas Respondiendo sus preguntas Aló presidente Modelado por el periodista Freddy Balsán Director de la Oficina Central de Información Aló presidente Solo RNB La voz de Venezuela Podía hacerlo Agradecimientos a todos 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 Gracias por ver el video.